Todo propósito en la vida empieza por la firme determinación de que quieres conseguir algo. Sumergirte en el hielo te entrena en la disciplina de la acción. Te lleva en un segundo a conectar con tu ser interior. Creando así un hábito en el entrenamiento de la mente. Solo relájate, solo respira. Gracias. 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 Gracias.